La Policía Nacional continúa dando duros golpes a la delincuencia en Guaral, esta vez efectivos de la División Policial y la Comisaría de Guaral allanaron una vivienda ubicada en el sector de Mariátegui, en ella se detuvo a cuatro personas. En su interior se incautó droga, armas, bomba casera y documentos con datos de empresarios a los que habrían extorsionado, así lo dio a conocer el Coronel Germán Valdivieso, jefe de la División Policial de Guaral. El día de hoy en la mañana la División Policial de Guaral con efectivos de la Comisaría intervinieron en un inmueble en Mariátegui, en el lugar se detuvo a cuatro personas que habían estado siendo vigiladas por nosotros, se les ha logrado incautar dos pistolas, 200 kete de pasta base de cocaína y 20 bolsitas de marihuana, al igual que una bomba casera. El armamento, munición, que eran utilizados básicamente para extorsionar a los empresarios de Guaral. De igual forma se ha encontrado una serie de manuscritos con nombres de algunas personas donde ellos tomaban nota y hacían todas sus extorsiones. Incluso hay una persona que, Gutiérrez, que está siendo buscado por nosotros porque ya el Poder Judicial ha dictaminado su orden de captura. En este caso se le ha detenido al primo hermano de este personaje que trabaja aparentemente pero se dedica a la extorsión. ¿De quién estamos hablando? ¿De cuáles son los detenidos? Jeremy Junior Roque Capitán, Edgar Fidel Robles Ruiz, Elmer Segarra Mariños y hay una joven, Araceli Dalila de la Cruz Osorio, de 19 años, que está en proceso de investigación para determinar su situación legal. En un rápido recorrido dentro de la vivienda podrán observar todo lo incautado por la Policía Nacional, lo cual sería suficiente para detener a estas personas. Inmediatamente los detenidos fueron trasladados a la División Policial de Guaral, donde actualmente permanecen para las investigaciones correspondientes. De esta manera la Policía Nacional, a cargo del Coronel Germán Valdivieso y el Comandante Juvenal Rojas, continúa entre los pasos de otras personas que estarían incurriendo en diferentes delitos con la finalidad de ponerle fin a sus actos.